Y que volvía como volante a derecho Ronaldo y Romario en la zona de ataque. El mono Burgos era el arquero de Pasarela, jugaba con tres en el fondo. Roberto Fabián allá, bien por bajo y en el umbligo, buscaba a Romario. Inyección de ataque del estelar jugador que está en España. Allí estaba la brujita Verón por arriba. Aquí la tiene la brujita. La pedía Almeida, la brujita que metía el cambio de frente y buscaba por izquierda. Ortega por bajo para Batistuta, el toque atrás para Verón que le pegaba. Defectuosa. Hace el minuto, Argentina quería manejar o influir un poquito. Cholo Simeone, ahora la tenía la brujita única en el campeonato mundial. Para traerles todas las alternativas. Puede sintonizar el vídeo. Allí la brujita Verón y quedó para él. Por arriba buscaba la internación bien del Piojo López. La macó con el pecho, le pegaba a Batistuta, buscándolo en el primer caño. No era el que la venía. El burrito Ortega saltaba, cabeceaba. Hay que recordar que Chambot está golpeado. Golpeado, muy golpeado. Hay que recordarla. La Edebió llegar a Raíz mucho antes porque era imposible que Ronaldo abriera la cancha. El señor Baiano, la salida era de que equivocaba, interceptaba bien la brujita. Verón la ponía por arriba para Batistuta. Que ve de ello. Había cosas que se habían dicho previos al compromiso. No va a haber marcas al hombre. Daba indicaciones. Verón anticipando bien vivas. Ganaba cada uno de los manos a manos los hombres de Argentina. Otra vez Verón. La marca era de Raíz. Simeone atrás para Verón. Tocaba, caminaba, apostaba a Argentina que los muñitos corrieran y que Brasil se desesperara. La idea de Simeone, Zanetti y Verón es salir, retroceder para acomodarse en medio de Aldairi y Junior Baiano. Lo que le da una ventaja a Argentina para tocar el balón en esa zona. Exactamente, porque hay un espacio. Y al jugador hoy del Valencia le preguntábamos, pregunta, que todavía no tiene respuesta. Eso fue falta. ¿En el Mundial será roja? Fue de atrás, ¿no? Si fue falta... Ia a arriesgar el otro porque cuidaba muy bien su zona y manejaba más o mejor los cambios del tiempo y los cambios de... El toque que viene de César Sampaio, la subida de Cafú, la cover. No, 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 el que veíamos anteriormente, el segundo era Junior Baiano. Este es Juan Sebastián Verón, el hombre de la Sampdoria. Otra vez para Verón, juntándose Brasil. Otra vez la pelota en la propiedad argentina. Le quedaba para Verón que le pegaba así. Verón del medio de la cancha es Verón, ¿eh? Gana, además Argentina. Actiblemente vendría Trapatoni y él estaría apuntando a un cambio, ¿eh? Balón por el fútbol. Sí, sí, pero el fútbol para mí es más poesía, más invenciones, más arte. Que cuatro cifras, partido de medio sector, partido de gran validez táctica, no es... Más preocupado por la recuperación, por lo poblado que estaba el medio campo argentino, que por la creación. Que es su... Dios, no, a ver, acá por los locos mejor. El grupo de Burrito Ortega. Ahora el que tenía la pelota era la brujita Verón. Él la por vivas. Otra vez atrás la pelota para Verón. Ahora con Zanetti. Otra vez para Verón. Cruzaba la raya central. Abría por izquierda. Puntero o volante. Y no me vendo como lateral. Bueno, él no se estaba en claridad con Roberto Carlos, justamente. Por eso es que en definitiva lo usa buscando que el arco le quede de frente porque, como todo brasileño, le pega muy bien al balón. Sí, en el campeonato mundial fue el lateral de Brasil, en el último mundial. Exacto, se acuerda del golpe artero a Tabaré Ramos, entre otras cosas. Fue víctima de un codazo en un partido que creo que ahí se le cambió la historia con Batistuta, ¿no? Y ha salido barata a Brasil, exacto, porque Batistuta parece no estar en su mejor noche. Es decir, yo pienso que es la química de... Porque cubre muy bien cada sector del medio. Nada más de uno. Ronaldo no puede tener espacio. Llega a tener una fisura y por ahí la empuja. Exacto. Pero la intención le llega, antes de entrar, al último tramo de la cancha, que es donde de verdad se define. Quiere jugar ahora con base en la sorpresa, rematando y a... Dijimos que Brasil es hombres. Cuenta también qué puede pasar en el próximo mundial. Eso. De que a veces no la termina bien. Sí, pero ha sido cuatro veces y las cuatro veces ha terminado bien. Vino el Piojo López, Sampaio que la adelanta y aparece la brujita, traba. Y en las alturas, en el segundo piso, ganaba Sensini. El segundo tiempo se insinúa con un... Una vez más, Zanetti. Trancolento, transitar Cancino del conjunto argentino, quitándole siempre revoluciones al partido. Y de repente, Almeida, Verón, Almeida, Almeida. Qué bien. Otra vez con Verón. Verón por arriba, cambiando el ritmo del partido y por arriba para la aparición del burrito Ortega. Y la brujita Verón. De Pasarela le empieza a ganar espacios vedados del primer tiempo en la zona defensiva brasileña. Este es Juan Sebastián. Hay una estación de radio única. Más de 60 en todo el Pordida. Pasó por algunos más. Y no se creó quién pudiese suplantar debajo de los tres palos a Tafarelli. Con él va a seguir en el campequeraso, principalmente con el Nacional de Uruguay, con el Internacional de Porto Alegre. Con Batistuta salta Junior Baiano. Viene el centro de... Hay trabajo. Se le luce a la Argentina lo que elabora. Exactamente. Y eso fue lo que hizo. Él está haciendo un ensayo y esto para lo que había detectado antes. Claro. Es decir, ¿la alarma de incendio se le dañó? No, no, no. Es increíble. Estaba observando recién allí parados en el fondo. ¿Cómo se marca? Saliendo, ¿no? Retrocediendo. Exacto. A últimos tiempos con la selección argentina. Miri, 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 miri. Ay, qué bien venía esa pelota de Benetti. De Nilsson que pelea, pero no puede porque siempre hay superioridad numérica argentina. Miri, 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 miri. Lo de Verón es notable. Lo de Verón, el despliegue... Sí, sí. Leonardo. Aquí. Al terreno de juego. Va a entrar Leonardo y se va a ir... Enfrenta a Celías. Toca para el Piojo y le queda para la Brujita. La pide el Cholo. Allí está Verón. Jugando para Ortega. Haciendo la pausa y poniéndola al medio una vez más. Uy, lo apretaba. La que no tiene más nada que inventar, ¿eh? Sí, sí. La corrección de la primera línea de recuperación. Verón. Qué claro la tiene Verón, ¿no? Muy claro. Y cómo lo hace de simple el fútbol. Con más dinámica. No, no, no. No, no. Es cierto, pero recuerdo, era ver jugar a Beckenbauer. Pero, a ver, Argentina no juega bonito. Argentina juega bien. En la misma parcela del terreno. Con cautela. Mírenlo. Mírenlo. Mírenlo donde regresa. Casi a la posición natural del lateral. Es increíble. Aunque atrás del Chelo con la Bruja. El Chelo para la Brujita. La Brujita que devuelve para el... Roroto. 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 Argentina le quedó para Verón. Pico el piojo por izquierda. Verón que levantó la cabeza. También la pelota. Y corría el piojo. Y le voy a cantar el gol. También. Y cuando a Tafarel. Corrió un poquitito el cuerpo hacia afuera buscando a Batistuta. Desnudó la intención siempre de atacar de esa manera. Lanzamientos de Verón cruzados. Porque Zagalo no logra el pupi. El toque para el Chelo. Pasa por la Brujita. Bahiano. Otra vez. Dominador absoluto. En el terreno de juego. Al igual que a Vivas no lo tenía en cuenta. Antes del campeonato del mundo él reclamó partidos. Él quería Brasil, Inglaterra, Italia. Croacia. Croacia. ¿Fue Croacia o fue? O Yugoslavia. Yugoslavia. Rumania, Yugoslavia. Atrás Encini para robar complemento de viva. Salida de Verón. Verón en el lanzamiento. Otra vez. Buscando espaldas. Tácticamente importantísimo. Y porque el Pío 2, lo más flojo debe haber sido el Burrito Ortega. Bien.